Bienvenidos a mi canal Perú. Los candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori se encontraron este día del trabajador en Chota, Cajamarca, para participar de su primer debate rumbo a la segunda vuelta por el sillón presidencial y las redes sociales están que arden con los memes del enfrentamiento político. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. No fue ajeno a las propuestas que ambos candidatos dirigieron al electorado durante el debate, por lo que prefirieron responder a ellas con divertidos memes en las redes sociales, donde figuras de los animes como la bellota o Dragon Ball sirvieron también para darle color al encuentro. El debate entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo en Chota, Cajamarca, motivó también para que los cibernautas orientaran sus ataques a ambos candidatos y a sus propuestas de llegar a Palacio de Gobierno. Memes que describieron con humor el tenso momento que se vivió en Chota durante la participación de los representantes del Partido de Fuerza Popular y Perú Libre. Costumbres muy nuestras y vistas entre ambos candidatos inspiraron a más de un meme. Así también hubo los que expresaron el sentir de incertidumbre e incredulidad ante tanta promesa para conseguir la vacuna. Las redes sociales sirvieron sin duda para que el público expresara su opinión en los llamados memes, los cuales por su hilarante contenido rápidamente se viralizaron en el ciberespacio. Los candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori se encontraron este día del trabajador en Chota, Cajamarca, para participar de su primer debate rumbo a la segunda vuelta por el sillón presidencial. Y las redes sociales están que arden con los memes del enfrentamiento político. Aquí te presentamos lo mejor de la criollada y creatividad peruana, hasta ahora, que va dejando el enfrentamiento de ideas entre los postulantes de Fuerza Popular y Perú Libre en Twitter, donde el hashtag debate en Chota es tendencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy divertidos, los memes fueron lo más entretenido porque la imaginación nunca falta. ¿Cuál te gustó más? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. ¡Hasta luego! Queremos saber tus impresiones acerca de la creación de estos memes tan divertidos a propósito del debate presidencial entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Puedes dejar todas tus impresiones en los comentarios. Si te ha gustado este video, recuerda que la mejor manera de apoyarnos es dejando tu valioso like y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!